Muchas personas con trastornos mentales graves y severos han sido abandonados por sus familias. Hoy, estas personas inician una nueva vida en los hogares protegidos implementados por el Ministerio de Salud. Vamos a conocer cómo funcionan. Así como nosotros podemos ver en una persona una herida, si se fractura, o el familiar dice, pobrecito, y lo cuida y le da todos sus cuidados. Pero si esta persona tiene una enfermedad mental, no lo entienden. Y yo invito de verdad a la gente que de repente reflexionemos. Ellos sufren mucho lo que es el desprecio o simplemente ignorarlos. Entonces, habiendo este proyecto que es el Hogar Protegido, que el Estado está apostando, de que exista esta alternativa, donde ellos pueden ser productivos, donde ellos pueden ser independientes y hacer realidad sus proyectos. Un Hogar Protegido es un lugar en donde se acoge a aquellas personas que tienen problemas, digamos, de trastornos, en el cual están en condición de poder habitar en un hogar, poder hacer sus actividades, obviamente, bajo la ayuda de un personal. Pero ellos pueden hacer sus actividades, pueden convivir, pueden realizar actividades cotidianas, como desde cocinar, lavar, bañarse. Asimismo, nosotros también contamos con el Centro de Salud Mental Comunitario, que constantemente ellos están en supervisión, pendiente de los pacientes que están bajo su cargo. Tenemos nosotros un personal administrativo que cubre las necesidades de ellos para que ellos puedan estar, pues, tengan calidad de vida dentro de los hogares. Lo ideal que el MINSA busca es que ellos se sientan acogidos dentro de esos hogares. Si ven en las calles personas que sufren de trastorno mental en estado de abandono, invito a la población que vayan y los lleven a los Centros de Salud Mental Comunitario, para que ellos nos hagan llegar aquí a los hogares protegidos. Donde nosotros les brindaremos todo el cariño, todo el afecto que ellos necesitan para buscar su autonomía y su independencia.